Siguiente carrera, 200 llardas, aquí se brindan El palomo contra la muñeca, este que están viendo aquí es el palomo de la cuadra Helio Es montado por el niño y se están brindando contra la muñeca de la cuadra de los amigos de West Palm Beach En las 200 llardas, esta es la muñeca montada por Oscar Delgado Este es el palomo, cuadra Helio, montado por el niño Esta es la muñeca de la cuadra de los amigos de West Palm Beach Montado por Oscar Delgado, 200 llardas Ahora lo está retando el confadrito Yasmany El cubano Yasmany, es que por ahí se trae carreras a usted O si quedó, estamos próximo domingo, abremos allá el Rancho de la Yerbabuena Ahora comando la administración Compadrito Yasmany Ahí está Miguelito, como no, por ahí nos ofrece la carrera del Balsero Versos el Rey Feo en 220 El Chaparral versus el Minero en 200 La Reina del Sur le está dando faja al Bombero en 220, compadre, como no Y el Potro Fino, la Chiquis en 250 El Flecha versus el 222, le da faja como no Y también por ahí el Michoacano versus el Chespirito en 300 llardas Así es que por ahí, compadre, próximo domingo Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire Puerta número uno La muñeca puerta número tres El Palomo, 200 llardas Se vinieron, ahí vienen El Palomo, 200 llardas Tenía pintado un sarape En su enanca que el morito De su pelo natural Estaba bien marcadito Cuando el sol iba cayendo Se le veía muy bonito Don Chevo, un fierro lo trajo Por Perrinton y Amarillo Por Dachy, por Garden City Manuel Fierro Trae el cuido En las riendas Pepe Mesa Y el señor Carlos Portillo En Kansas jugó en un derbi En el rancho el jerezano Al ganar esa carrera Lo compraron dos hermanos Aurelio y Elsa Mi Juárez Cambio el sarape de manos En la cuadra En la cuadra Sierra Brava Ya tenía su nuevo establo Le cambiaron hasta el nombre Ahí era el moro italiano Lo que no podían quitarle Lo ligero Lo ligero De sus manos En Murchinsona y en Texas Gano dos el mismo día Una al tres veces pico en Anca Y a la socia los daría Muy confiado Alonso Loya Montaba Gaspar García Fueron tantas las carreras Que no alcanzo a contarlas El final fue en el San Carlos De amarillo Que desgracia En un derbi cayó muerto Después de cruzar la raya Seis caballos que perdieron la vida Por ser valientes Fueron bajando del cielo Por el moro con el siete Su final lo hizo corriendo Aunque iba herido de muerte Están adentro, están jugando Y la moneda está en el aire Puerta número uno La muñeca puerta número tres El Palomo Doscientas yardas Se vinieron, ahí vienen Y la crusheda número cuatro ��